Pues sí, sí ha habido un cierto cambio y un cierto cambio de perfil. Se acercan gente más joven, familias más jóvenes, con niños pequeños, con problemas de pobreza, problemas de precariedad de salario, que hace que no puedan llegar a final de mes, con lo cual tenemos que estar ayudándoles, pagar suministros en casa, ayudándoles a pagar los alquileres. Esas familias jóvenes tienen que recuperar un poquitín lo que es su estatus, estamos ayudando en todo eso. Después familias, personas de soledad no deseada también, están apareciendo demasiado. Probablemente sea la pandemia de este siglo, es un tema problemático. Tienen temas de salud también, para gente joven, gente joven con problemas de salud mental. Todo esto se está acumulando. Claro, si una de las cosas ya es mala, imagínate cuando se unen ya las dos o tres. Por lo tanto, las necesidades están ahí y no podemos mirar a otro lado, como te puedes imaginar. Pero bueno, estamos en un mes de solidaridad, mes de Navidad. Hay que tener esperanza. Yo estoy seguro que el pueblo de Castellón va a tener la solidaridad que necesitamos, que nos van a ayudar con todo, como ha pasado hoy con Castellón en formación. Nosotros, de cara a Navidad, siempre hacemos la campaña de Navidad. Entonces, los colegios, las instituciones, la universidad, es decir, todas las entidades que pueden, hacen recogida, sobre todo de dinero, de tarjetas solidarias, que es lo que nosotros entregamos ahora, alimentos no perecederos también, aunque cada vez menos, porque queremos que la dignidad de las personas está en que cada una pueda adquirir la familia lo que necesite para comer y no verse obligados a recoger el alimento que le damos. Por lo tanto, sí, hacemos las campañas de Navidad. Son unas campañas, o es una campaña, que extendemos durante todo. El lema de este año es, somos iglesia, somos esperanza y somos oportunidad. Por lo tanto, queremos que el pueblo de Castellón reconozca esa campaña, que tenga esa oportunidad de solidaridad que necesitamos, que sobre todo, vivamos con esperanza de cara al futuro.